¿Qué hubo camaradas? Los saludo a su amigo José de Vida Salvaje aquí en la cacería de Guajolote o Cócono como se le conoce en algunas partes de México Este animal como pueden ver estaba en dirección a una casa que está en la parte de atrás y lo que estaba tratando de hacer era espantarlo para que se regresara por donde vino para poder tirarle no traía otra cámara la verdad con el celular y al momento del disparo se me cayó el celular de la mano también pero cayó el Guajolote ahí les dejo unas fotos para que se emocionen saludos a todos y muchas gracias por ver mis videos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!